Hace unos días hice un vídeo hablando sobre los incentivos que está dando Biden, la Casa Blanca, para incentivar a las constructoras a construir más nuevas viviendas. También tengo otros vídeos hablando sobre la próxima crisis más grande que va a haber de asequibilidad si el gobierno en la Casa Blanca no tomaba estas medidas. Así que les dejo esos vídeos acá para que también puedan ver. Ahora, en este vídeo les voy a poner un ejemplo de cuáles son uno de estos programas que puede tomar usted ventaja si está queriendo comprar una casa de nueva construcción y cómo esto se va a ver afectado en su pago mensual. Es decir, cómo su pago mensual va a bajar si utiliza uno de estos programas que están ofreciendo estas nuevas constructoras, pese a que sigan los intereses tan altos por arriba del 7. Yo constantemente estoy comprando casa todos los años y por eso trato de buscar bastante datos estadísticos que me puedan basar en si compro o no compro. Y bueno, también se los comparto aquí todas esas estadísticas que yo encuentro porque creo que share is care o compartir es siempre bueno. Y lo único que le pido a cambio es que se suscriba y le dé un like a estos vídeos para que YouTube les pueda recomendar más estos vídeos y se puede usted preparar como así yo lo hago para comprar mis propiedades. Y bueno, y si llega hasta el final del vídeo voy a poder comentar todas esas preguntas que usted tenga en la sección de comentarios aquí abajo. Así que si quiere poner algún comentario o preguntas, al final del vídeo respondo las preguntas de todos los vídeos anteriores. Y sin más, vamos a estar enseñándole en qué consiste este programa que le va a bajar el pago mensual cuando usted compre una casa de nueva construcción. Pero antes quería también decirle que al final del vídeo vamos a estar enseñando una de las mejores casas de nueva construcción que yo he visto. Ya yo fui con la constructora, me senté con la señora que atiende ventas y ella me explicó del pie al pie todos los detalles de cómo usted se puede estar ahorrando dinero cuando usted vaya a comprar con ellos. Y me dio los contactos de unos buenos bancos que están ayudando con más incentivos aún que también son favorecidos por estos incentivos que les mencioné de la Casa Blanca y Byron que está aprobando para resolver el problema de la asequibilidad. O sea, que el pago mensual se sea más bajo según el ingreso que usted está recibiendo por su trabajo. Bueno, el programa se llama 2-1 Buy Down. Y ya sé, hay mucha gente que me va a decir, Juan Carlos, ese programa no es nada nuevo. Ese programa lo empecé a ver yo por primera vez a mediados del 2022 cuando subieron tanto los intereses por arriba del 7 y los precios que habían subido tan descomunalmente. Eso hacía que el pago mensual se hiciera muy alto, haciendo casi imposible que una persona con un salario normal pudiera afrontar ese pago. Y eso es lo que le ha hablado tanto del problema de asequibilidad. Según este artículo, es el problema de asequibilidad más alto que hemos visto en los últimos 37 años. Bueno, ¿qué provocó esto? Que las personas no pudieran comprar, lo cual hizo que los vendedores estaban ayudando a los compradores con costos de cierre para que pudieran comprar las casas. Entonces fue una muy buena idea para estos bancos traer este programa de 2-1 Buy Down, lo cual hacía que con ese dinero de los costos de cierre compraban un poco el interés que había en el mercado para ponerlo más bajo y así el pago mensual estuviera más bajo momentáneamente. Pero como ven aquí en las estadísticas, desde mayo del 2022 hasta diciembre del 2022, vimos que se bajó bastante los precios de las casas y ahí es donde veíamos que los vendedores estaban incentivando a los compradores, ayudándolos con los costos de cierre. Ahora, ¿qué pasó luego? Se mantuvo mucho el precio hasta marzo del 2023 y luego empezó un poco a subir. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué estaban subiendo los precios de las casas? Desde noviembre del 2022 empezó a bajar el inventario de las casas, lo cual estaba provocado porque la gente no se veía motivado a vender su casa y comprar una con los intereses tan altos que había en ese momento. Como ves, con el tema de la pandemia, desde el 2020 hasta febrero del 2022, los intereses fueron uno de los más bajos en toda la historia de los Estados Unidos, lo cual motivó a muchas personas que compraran y refinanciaran sus préstamos. En cuanto al pago mensual, las personas se ven con mucha ventaja, por lo cual a las personas ahora se les hace difícil dejar este pago mensual para ponerse en un pago de 2.000 a 3.000 dólares, que es lo que cuesta un pago de una casa por el rango de los 400.000. Por ejemplo, si usted va a querer comprar una casa de 450.000, y esto es para que tenga una idea, los intereses en este momento están, voy a ponerlo por el 7%, el pago mensual estaría alrededor de los 3.444. Eso es lo que está pasando en estos momentos. A muchas personas se les hace muy difícil poder calificar para un pago como este. Y eso precisamente fue lo que pasó en el 2022 cuando llegó al pico, las personas no podían afrontar un pago de 3.000 y pico dólares mensuales. Entonces, es cuando les comenté que los vendedores estaban incentivando. Pero ahora, como no hay casi inventario, esto no ocurre. O sea, a mediados de 2022 se convirtió en un mercado de compradores por los intereses tan altos que había. ¿Qué pasó luego? Se mantuvo esos intereses altos los vendedores que habían refinanciado. Anteriormente, cuando los intereses estaban bajos, no les convenía vender y meterse en un pago tan alto, porque ya ellos tenían un pago bajito cuando refinanciaron. ¿Qué pasó? Al haber poco inventario, se hizo un mercado completamente de vendedores. Ahora, en el 2023, lo que está pasando es que los intereses siguen altos, los precios siguen altos y los vendedores no están dando costo de cierre porque hay poco inventario. Y es ahí donde se está vendiendo Biden y la Casa Blanca, incentivando a las nuevas constructoras para que pueda ayudarle a los compradores con dinero para poder calificar, bajándole el pago mensual. Uno de estos incentivos es que la constructora ahora te da el 4% para tus costos de cierre y para que reduzcas el interés. Y algunos de los bancos te dan el 1% aparte para este mismo propósito. Es decir, que en total vas a tener un 5%. Aparte, tienen este otro programa, lo cual te reduce mucho los intereses en los dos primeros años, haciendo que si en algún momento de estos dos años bajan los intereses, usted pueda refinanciar y se quita ese pago de interés tan alto que hay en estos momentos. Bueno, déjame y te enseño en qué consiste esto de tu 1x down. Bueno, vamos a poner el caso de una casa de 450 mil. El down payment sería del 3.5%. El préstamo entonces sería del 434 mil. Vamos a suponer que los intereses están por ahí por los 6.625 a 7.011. Lo que va a pasar es que tu pago mensual del principal interés, esto es solamente principal interés. Recuérdense que con la seguranza y los taxes, el PMI, y si tiene asociación o no, entonces le quedaría como los 3.000 y algo que yo le enseñé. Entonces lo que hacen ellos es que el primer año te pondrían el interés, es decir, con los costos de cierre esos que te están dando, te comprarían los puntos del interés y te darían un interés el primer año de 4.625. Lo cual, eso haría que tu pago mensual en ese primer año fuera del principal interés de 2.271.72, haciendo un ahorro por mes de 557.49. Y para el segundo año entonces te subiría un poquito más y sería de 5.625 el interés por ese segundo año, lo cual haría que el pago mensual te subiera a 2.543.53, lo cual sería un ahorro un poquito menos, pero de 285.68 dólares por mes. Eso en total te ahorraría 10.118.04 dólares. Y en cualquier momento usted pudiera refinanciar, es decir, que si el primero o el segundo año bajaron los intereses usted pudiera refinanciar y esa diferencia de ahorro usted también pudiera quedarse con ella, lo cual pudiera ser un alivio para como están los intereses y bueno, esperando a que si bajaran de aquí a dos años ya los intereses, pero en todo caso si no bajaran los intereses se quedaría entonces en el interés que estaba en el mercado en este momento, no le subiría mucho más. A diferencia de que si usted ahora mismo va a comprar una casa y no tiene este programa, usted tiene que comprar con el 7.0% desde ahora hasta el final de los 30 años, a menos que usted pueda refinanciar en el camino como ya les expliqué. Bueno, ahora viene la parte interesante. Me gustaría que usted viera las casas modelo que tiene Beezer Homes, que es una de las nuevas constructoras que están dando estos tipos de incentivos. Yo fui, me senté con la representante de Vente y me estuve explicando todas las tecnologías que tenían estas nuevas casas de construcción y lo que te ahorraba de electricidad y energía en toda la casa. Bueno, lo primero que usted tiene que ver es la tecnología que tienen las paredes de estas nuevas casas, que es muy diferente a las casas antiguas que prácticamente solo estaban cubiertas con los chisrod y con un aislante como si fuera algodón. Estas tienen varias superficies que hacen que la temperatura, tanto el frío como el calor, no pueda pasar de un lado al otro fácilmente. Aparte que las ventanas que tienen estas nuevas constructoras tienen incluso gas en el medio donde lo mismo sea frío que calor no pasa fácilmente de un lado al otro. Eso va incluido en las ventanas como en las puertas de las casas. Otra cosa de lo que me asombró fue los equipos de aire acondicionado tienen como un cuarto solamente para poner los condensadores del equipo de aire acondicionado y tiene también un equipo para filtrar el aire que tiene adentro la casa. Es decir, purifica el aire. Eso nunca lo había visto, lo cual me llamó mucho la atención porque es como si fueran tus pulmones dentro de la casa que lo está filtrando todo el tiempo de cualquier tipo de bacteria y nada, un aire mejor que usted va a estar respirando. También tiene unos cuadrados para tú poner toda la cablería de internet. Eso está muy padre porque te organiza toda la cablería y en cada uno de los cuartos tiene ya instalado todo lo que es para internet y para cables de televisión. Así que usted no tiene que estar haciendo huecos, ya ellos pensaron por usted y en cada área tiene ya sus cajitas para poder poner internet y televisión. Otra de las cosas que me llamó la atención es que por alrededor de toda la casa ellos tienen un recubrimiento para que los insectos no puedan pasar lo cual también te estaría ahorrando un poco de dinero en fumigación de insectos. Todo esto me ha hecho a mí cambiar muchísimo en cuanto a comprar una nueva casa pero siempre les recuerdo que tiene que ver el videíto que les hice sobre las ventajas y las desventajas que tiene comprar una casa de nueva construcción para que después no diga que no se lo advertí. Pero no es nada que si usted va con una persona que tenga la experiencia suficiente para que no caigas en las trampas de los vendedores que hay en las agencias de nueva construcción entonces les recomiendo que nos llamen aquí les dejo el teléfono para una consulta completamente gratis y yo les puedo dar un tour por eso porque usted no tiene que pagarme nada a mí por enseñar la casa de nueva construcción de hecho estas nuevas constructoras son las que nos pagan a nosotros una comisión y bueno eso se lo explico bien en el video de las ventajas y las desventajas. Me gustó muchísimo que esta compañía tiene mucho que ver con el medio ambiente y está tratando de ahorrar todo tipo de energía de hecho ahorra mucho más que la mayoría de las casas de nuevas construcciones ya prácticamente ni te hace falta instalar paneles solares para ahorrar de tu bill de energía y si de paso no has visto los videos las desventajas de ponerle paneles solares a tu casa te dejo ahí también el link para que lo puedas ver hice dos videos para eso explicando como una persona perdió 45 mil dólares poniéndole paneles solares en su casa. Muchos de mis clientes están aprovechando y están vendiendo su casa sacando todo el ecure que tiene poniéndosela en la nueva casa lo cual hace que el pago mensual sea más bajo y más estos incentivos que están dando las nuevas constructoras hacen el paso perfecto para que usted se mueva de su casita que ya está un poquito en un área un poco más viejita y bueno se ponga en una casa del 2023 aquí le dejo mi número de teléfono para que me llame de nuevo la consulta es gratis y sin compromiso bueno ahora sin más vamos a pasar a los comentarios pero antes me gustaría decir que usted me pusiera aquí si tiene alguna pregunta de estas nuevas constructoras y si tiene algún comentario lo ponga aquí abajito y ahora yo lo voy a estar respondiendo a usted los comentarios o las preguntas que me han hecho en otros videos anteriores esta es la única forma que usted y yo podemos estar comunicando así que siempre deje esos comentarios para yo poder responderle personalmente bueno aquí tengo un comentario de Eduardo de Sada Torre que dice saludos y felicidades por el número 4 este es el país de las oportunidades aquí puedes llegar tan lejos como puedas así mismo es Eduardo muchísimas gracias ese está refiriendo a este video que nosotros hicimos donde quedamos nominados como el top número 4 de los reactos hispanos aquí en la vega es decir de todos los hispanos fuimos el número 4 tengo varias felicitaciones así como de Camila Zayli del mismo video acá tengo otro de María de Los Ángeles Ruiz Rodríguez dice felicidades Cienfoguero y que Dios lo bendiga y siga ayudándolos a tu equipo y a tu linda familia pues muchísimas gracias por eso y bueno a todos le va a ir ese like ese corazón y bueno también le voy a responder esos comentarios bueno y aquí tengo un comentario de un primo mío dice muchas felicidades primo conozco buena parte del equipo que los ha acompañado y los acompaña y sé del trabajo duro y del servicio de la calidad que brindan pues muchas gracias sí la familia también la tengo envuelta pues gracias gracias primo acá te dejo tu corazón tu like y tu comentario bueno y aquí tengo uno grandísimo también felicitándonos pues creo que estos comentarios son todos de felicitaciones dice felicidades te lo mereces junto a tu equipo de trabajo por favor amigo no digas más gracias a diosito porque él no es un dios chiquito él es nuestro dios todopoderoso él es el único dios verdadero espero que no te enojes conmigo sabes que soy tu fiel seguidor blessing tienes mi like dios te bendiga siempre aquí te va tu like y tu corazón grandísimo pues claro que no me enojo y sé que es un dios todopoderoso también concuerdo contigo yo siempre lo digo con una forma cariñosa pero entiendo y respeto gracias por tu comentario bueno tengo muchos otros comentarios felicitándonos por ese último video que hicimos muchísimas gracias por esos comentarios bueno eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carreras soy real estate e ingeniero aquí en Las Vegas pero si usted está queriendo comprar o vender en otro estado llámenos porque te puedo poner en contacto con alguna de los otros realtors que tenemos en los demás estados de los Estados Unidos por favor si llegó hasta aquí y no le dio el like y se suscribió pues hágalo porque es gratis si llegó hasta aquí es porque le gustó el video y vaya si me lo da como que me ayuda nos vemos chao chau 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 chau